Se trata del primer centro quirúrgico mamario integral del país con un bloque quirúrgico inteligente para cirugías mamarias ambulatorias o cirugías del día. La finalidad es lograr radicar las operaciones mutilantes por tratamientos conservadores de las mamas y con excelentes resultados. Los tiempos quirúrgicos se abreviarán y en el mismo día la mujer podrá tener un diagnóstico completo de su patología. A su vez durante la operación se podrá estar en contacto con médicos del exterior, incluso proyectar la intervención en la sala del Ateneo de la Universidad de la República. Yo espero que en el futuro, porque ya lo hemos visto también en el sector público, se puedan desarrollar estos mismos centros en hospitales públicos. Ya el Instituto de Oncología tiene un hospital, un instituto de primer nivel y está a nivel público y el hospital de clínicas va a recibir por gestiones que hiciéramos ante el organismo internacional de energía atómica, en estos días se va a instalar un acelerador lineal de última generación. Así que creo que podemos elevar el nivel asistencial no sólo en lo privado sino también en lo público. El director general de los servicios oncológicos de la Asociación Española, doctor Tabaré Vázquez, dijo que aunque ha bajado la incidencia del cáncer mamario en el país, falta educar a la población en cuanto a la prevención. Por ley, las mujeres tienen un día libre para ir a hacerse una mamografía y un papá Nicolau. Sin embargo, la concurrencia de las mujeres a hacerse esos estudios es bajísima, pese a que también es gratuito. Ambos estudios son gratuitos. Yo creo que por eso insisto en el nivel de educación y en la labor que ustedes, los medios de comunicación, pueden cumplir. Es importante que la mujer comprenda que tiene que ir a hacerse una mamografía y un papá Nicolau por lo menos una vez al año. Que si tiene alguna patología de este tipo, va a poder ser curada si se hace el diagnóstico. ¿Tiene un porcentaje de cuántas mujeres realmente realizan esos controles en cuanto al resto de la población? No lo tengo exactamente en este momento, pero créame que es muy bajo. Yo creo que está debajo del 20%. Gracias.